¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Martes de la décimo segunda semana del tiempo ordinario Cuarta semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén Al Señor Al Dios grande Vengan Adorémoslo Himno Espada de dos filos Es Señor tu palabra Penetra como fuego Y divide la entraña Nada como tu voz Es terrible tu espada Nada como tu aliento Es dulce tu palabra Tenemos que vivir Encendida la lámpara Que para Virgen Necia No es posible la entrada No basta con gritar Solo palabras vanas Ni tocar a la puerta Cuando ya está cerrada Espada de dos filos Que me cercena el alma Que hiere a sangre y fuego Esta carne mimada Que mata los ardores Para encender la gracia Vivir de tus incendios Luchar por tus batallas Dejar por los caminos Rumor de tus sandalias Espada de dos filos Es Señor tu palabra Amén Salmo 101 Primera parte Antífona Mi grito Señor Llegue hasta ti No me escondas tu rostro El día de la desgracia Inclina tu oído hacia mí Cuando te invoco Escúchame enseguida Que mis días se desvanecen Como humo Mis huesos queman Como brasas Mi corazón está agostado Como hierba Me olvido de comer Mi pan Con la violencia De mis quejidos Se me pega la piel A los huesos Estoy como lechuza En la estepa Como búho Entre ruinas Estoy desvelado Gimiendo Como pájaro Sin pareja En el tejado Mis enemigos Me insultan Sin descanso Furiosos Contra mí Me maldicen En vez de pan Como ceniza Mezclo mi bebida Con llanto Por tu cólera Y tu indignación Porque me alzaste En vilo Y me tiraste Mis días Son una sombra Que se alarga Me voy secando Como la hierba Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi grito Señor Llegue hasta ti No me escondas Tu rostro Salmo 101 Segunda parte Antífona Escucha Señor Las súplicas De los indefensos Tú en cambio Permaneces para siempre Y tu nombre De generación En generación Levántate Y ten misericordia De Sion Que ya es hora Y tiempo De misericordia Tus siervos Aman sus piedras Se compadecen De sus ruinas Los gentiles Temerán tu nombre Los reyes Del mundo Tu gloria Cuando el Señor Reconstruya Sion Y aparezca En su gloria Y se vuelva A las súplicas De los indefensos Y no desprecie Sus peticiones Que de esto Escrito Para la generación Futura Y el pueblo Que será creado Alabará al Señor Que el Señor Ha mirado Desde su excelso santuario Desde el cielo Se ha fijado En la tierra Para escuchar Los gemidos De los cautivos Y librar A los condenados A muerte Para anunciar En Sion El nombre del Señor Y su alabanza En Jerusalén Cuando se reúnan Unánimes Los pueblos Y los reyes Para dar culto Al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Escucha Señor Las súplicas De los indefensos Salmo 101 Tercera parte Antífona Tú Señor Cimentaste la tierra Y el cielo Es obra de tus manos Él agotó Mis fuerzas En el camino Acortó Mis días Y yo dije Dios mío No me arrebates En la mitad De mis días Tus años Duran todas Las generaciones Al principio Cimentaste la tierra Y el cielo Es obra De tus manos Ellos Perecerán Tú Permaneces Se gastarán Como la ropa Serán como un vestido Que se muda Tú en cambio Eres siempre El mismo Tus años No se acabarán Los hijos De tus siervos Vivirán seguros Su linaje Su linaje durará En tu presencia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú Señor Cimentaste la tierra Y el cielo Y el cielo Es obra De tus manos Versículo Escucha pueblo mío Mi enseñanza Inclina el oído A las palabras De mi boca Primera lectura Del libro De Esdras Capítulo 6 Reconstrucción Del templo Y celebración De la Pascua En aquellos días El rey Darío Ordenó Investigar En la tesorería De Babilonia Que servía También de archivo Y resultó Que en Ecbatana La fortaleza De la provincia De Media Había un rollo Redactado En los siguientes Términos Memorándum El año primero De su reinado El rey Ciro Decretó A propósito Del templo De Jerusalén Constrúyase Un templo Donde ofrecer Sacrificios Y echen Sus cimientos Su altura Será De 60 codos Y su ancho De otro 70 Tendrá Tres hileras De piedras Sillares Y una hilera De madera nueva Los gastos Correrán Al cargo De la corona Además Los objetos De oro Y plata De la casa De Dios Que Nabucodonosor Trasladó Del templo De Jerusalén Al de Babilonia Serán devueltos Al templo De Jerusalén Para que Ocupen Su puesto En la casa De Dios El senado El senado De Judá Adelantó Mucho La construcción Cumpliendo Las instrucciones De los profetas Ageo Y Zacarías Hijo De Ido Hasta que Por fin La terminaron Conforme a lo Mandado Por el Dios De Israel Y por Ciro Darío Y Artajerjes Reyes De Persia El templo Se terminó El día 3 Del mes De Adar El año Sexto Del reinado De Darío Los israelitas Sacerdotes Levitas Y resto De los deportados Celebraron Con júbilo La dedicación Del templo Ofreciendo Con este motivo 100 toros 200 carneros 400 corderos Y 12 machos Cabríos Uno por tribu Como sacrificio Expiatorio Por todo Israel El culto Del templo De Jerusalén Se lo encomendaron A los sacerdotes Por grupos Y a los levitas Por clases Como manda La ley De Moisés Los deportados Celebraron La pascua El día 14 Del primer mes Como los levitas Se habían purificado Junto con los sacerdotes Estaban puros E inmolaron La víctima pascual Para todos Los deportados Para los sacerdotes Sus hermanos Y para ellos mismos La comieron Los israelitas Que habían vuelto Del destierro Y todos los que Renunciando A la impureza De los colonos Extranjeros Se unieron A ellos Para servir Al Señor Dios de Israel Celebraron Con gozo La fiesta De los ácimos Durante siete días Festejaban Al Señor Porque Cambiando La actitud Del rey De Asiria Les dio Fuerzas Para trabajar En el templo Del Dios De Israel Responsorio Ánimo Pueblo entero Oráculo Del Señor A la obra Que yo estoy Con vosotros La gloria De este segundo Templo Será mayor Que la del primero Y en este sitio Daré la paz Vendrá el deseado De todo el mundo Y llenaré De gloria Este templo La gloria De este segundo Templo Será mayor Que la del primero Y en este sitio Daré la paz Segunda lectura Del tratado De San Gregorio De Niza Obispo Sobre el perfecto Modelo del cristiano Manifestemos a Cristo En toda nuestra vida Hay tres cosas Que manifiestan Y distinguen La vida Del cristiano La acción La manera De hablar Y el pensamiento De ellas Ocupa el primer lugar El pensamiento Viene en segundo lugar La manera De hablar Que descubre Y expresa Con palabras El interior De nuestro pensamiento En este orden De cosas Al pensamiento Y a la manera De hablar Sigue la acción Con la cual Se pone por obra Lo que antes Se ha pensado Siempre pues Que nos sintamos Impulsados a obrar A pensar O a hablar Debemos procurar Que todas nuestras Palabras Obras Y pensamientos Tiendan a conformarse Con la norma divina Del conocimiento De Cristo De manera Que no pensemos Digamos Ni hagamos Cosa alguna Que sea parte De esta regla Suprema Todo aquel Que tiene el honor De llevar El nombre De Cristo Debe necesariamente Examinar Con diligencia Sus pensamientos Palabras Y obras Y ver Si tienden Hacia Cristo O se apartan De él Este discernimiento Puede hacerse De muchas maneras Por ejemplo Toda obra Pensamiento O palabra Que vayan Mezclados Con alguna Perturbación No están De ningún Modo De acuerdo Con Cristo Sino que llevan La impronta Del adversario El cual Se esfuerza En mezclar Con las perlas El sieno De la perturbación Con el fin De afear Y destruir El brillo De la piedra Preciosa Por el contrario Todo aquello Que está limpio Y libre De toda turbia Afección Tiene por objeto Al autor Y príncipe De la tranquilidad Que es Cristo Él es la fuente Pura E incorrupta De manera Que el que bebe Y recibe De él Sus impulsos Y afectos Internos Ofrece una semejanza Con su principio Y origen Como la que tiene El agua nítida Del ánfora Con la fuente De la que procede En efecto Es la misma Y única nitidez La que hay En Cristo Y en nuestras almas Pero con la La diferencia De que Cristo Es la fuente De donde nace Esta nitidez Y nosotros La tenemos Derivada De esta fuente Es Cristo Quien nos comunica El adorable Conocimiento De sí mismo Para que el hombre Tanto en lo interno Como en lo externo Se ajuste Y adapte Por la moderación Y rectitud De su vida A este conocimiento Que proviene Del Señor Dejándose guiar Y mover por él En esto En esto consiste A mi parecer La perfección De la vida cristiana En que hechos Partícipes Del nombre de Cristo Por nuestro apelativo De cristianos Pongamos de manifiesto Con nuestros sentimientos Con la oración Y con nuestro género De vida La virtualidad De este nombre Responsorio Todo lo que de palabra O de obra Realicéis Sea todo En nombre de Jesús Ninguno de nosotros Vive para sí Y ninguno Muere para sí Sea todo En nombre de Jesús Oración Concédenos vivir Siempre Señor En el amor Y respeto A tu santo nombre Porque jamás Dejas de dirigir A quienes estableces En el sólido Fundamento De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Amén